Y la estrella del programa, la parodia del Campeche. Ya está sonando la guitarra. El programa va a iniciar. Ya llegó, ya llegó, la parodia, ya llegó, ya llegó la parodia del Campeche. Vámonos. Trabajé papi, que para eso, para eso lo trajeron. Ay, ay, ay. Diga. Aquí estoy con mi guitarra y me he encontrado tanta gente. Que están muy contentos y estrenamos presidentes. Que andaba por la calle, me he encontrado mucha gente. Que están muy contentos y estrenamos presidentes. Ay, ay. La gente motivada, pues se vino a presentar. Y esperamos que este presidente se la juegue pa' gobernar. Y que todos sus ministros y diputados, pues le puedan ayudar. Afuera la corrupción, para que pueda caminar. Oye. ¿Cómo es todo el protocolo? ¿Cómo es todo el protocolo? ¿Te gustó? Llego gente de todos lados. Yo no sé lo que ha pasado. Llega un príncipe grandote que todo mundo quedó asustado. Es el príncipe de Asturias. Que nos vino a visitar. Y desde ayer temprano se vino aquí a hospedar. Oye, oye. Eso está bueno para que se agarre el narizazo. Ay, ay, ay. Si lo agarro de una. Nariz con nariz. Ay, ay, ay. Estamos ya muy contentos que el programa ha comenzado. Mucha gente está en la casa porque ahora sí es feriado. La gente está en la casa porque ahora sí es feriado. Oye, mi amigo. ¿Qué pasó, gordo? Con ese ritmo tú me puedes presentar al cantante. ¿Cómo se llama? Ay, Duvalier. Y de apellido es Quiroz. Para toda nuestra gente le voy a decir algo que es muy realista. Le presento a Duvalier Quiroz. Que es un tremendo artista. Le presento a Duvalier Quiroz. Que es un tremendo artista. De Cartago es el macho. Y le encanta cantar bien, pero bien tonado. Casi igual que este gordo. Que no pega ni una pieza. Pero me dijo mi amigo que no es Duvalier que te tiene una sorpresa. Ay, ay, ay. Dieguito. Ay, al odio, dieguito. Para toda nuestra gente que nos está escuchando. Saludo a mi gente que por ahí van caminando. Que van en el autobús o en el carro manejando. Que lleva sus audífonos y estos locos va escuchando. El clásico se viene después de tanta gente. Es el día sábado y eso sí que va a estar caliente. Por eso es que le digo que el cantante ya llegó. Y Dieguito lo pone así al señor. Y el día sábado y eso sí que va a estar caliente. Y el día sábado y eso sí que va a estar caliente. Y el día sábado y eso sí que va a estar caliente. Y el día sábado y eso sí que va a estar caliente.